¡Suscríbete al canal! Se ve el color del jacarandá Por adentro ves brotar una realidad Se va flotando en el aire La velocidad ya es ancestral Solo queda una parte La otra mitad no aprendió a volar Desarmé este dolor para ver qué hay Esperándome allá atrás de la tempestad Una vez más floreció el jacarandá Luz violeta de neón que nos ve pasar Se va flotando en el aire La velocidad ya es ancestral Solo queda una parte La otra mitad no aprendió a volar Se va flotando en el aire Se va flotando en el aire La velocidad ya es ancestral Solo queda una parte La otra mitad no aprendió a volar Una vez más floreció el jacarandá Luz violeta de neón que nos ve pasar Hola amigos, somos Ainda Duo Si les gustó nuestro video No se olviden de suscribirse Y aquí pueden encontrar más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!